Inventario 17BE 10137 corresponde a un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2014 color azul Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera se encuentra rota del lado izquierdo No cuenta con la rejilla inferior posiblemente dañada Su parrilla rota, el emblema dañado El faro izquierdo suelto y roto Su refuerzo de fase doblado Bastidores delanteros doblados El cofre dañado Alcanzamos a verlo totalmente dañado y descuadrado Pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo Su marco radiador como se encuentra de la parte superior Totalmente doblado Radiador, condensador dañados Cuenta con el faro derecho Aparentemente en buenas condiciones Cuenta con su portafiltro de aire Su depósito dañado Se encuentra suelto el depósito del anticongelante Cuenta con su computadora, su batería, su caja de fusibles El depósito del aceite de la dirección roto Cuenta con aceite de motor, nivel correcto Su aceite sucio, su aceite de motor un poco quemado Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Rines ligeramente tallados Sus llantas un 40% de vida Su parabrisas no se alcanza a ver estrellado Espejo izquierdo completo Presenta ligeros rayones ambas puertas Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es estándar Cuenta con su módulo de estéreo original Cuenta con sus tapetes En la parte delantera El vehículo enciende correctamente Cuenta con 67.067 kilómetros Se apagan todos sus testigos correctamente Cuenta con una llave control En buenas condiciones Interior trasero Vestiduras ligeramente sucias Cuenta con sus tapetes En la parte trasera Facia trasera Ligeramente descuadrada Del lado izquierdo Cuenta con la calavera izquierda Tapa cajola Presenta ligeros rayones Cuenta con los emblemas Interior de la cajola Cuenta con unos cables pasacorrientes Cuenta con sus accesorios Su gato Su llave Y su llanta de refacción Unas señales de carretera Pasamos a su costado derecho Rines ligeramente rayados Sus llantas un 40% de vida Puertas presentan ligeros rayones Cuenta con la antena en su toldo Espejo derecho completo Salpicadera ligeramente descuadrada Doctorores de ados Buscadera ligeros rayones Cuenta con los Buenas Both Ordrados